No sé qué tiene la noche, no sé qué tiene mi mar No sé qué tiene el aire, qué me siento sin mí Serán tus ojos o tu boca que provocan esta ansiedad que destroza el corazón Será tu voz tan distante de mí cuando muere la tarde, cuando muere el sol Serán tus ojos o tu boca que provocan esta ansiedad que destroza el corazón ¿Qué tendrán esos ojos? ¡Ay! ¿Qué tendrá tu mirada? Que enloquece mi vida si no estoy junto a ti ¿Qué tendrán esos ojos? ¡Ay! ¿Qué tendrá tu mirada? Que enloquece mi vida si no estoy junto a ti ¡Ay! ¿Qué tendrá tu mirada? Serán tus ojos o tu boca que provocan esta ansiedad que destroza el corazón Serán tus ojos o tu boca que provocan esta ansiedad que destroza el corazón ¿Qué tendrán esos ojos? ¡Ay! ¿Qué tendrá tu mirada? Que enloquece mi vida si no estoy junto a ti ¿Qué tendrán esos ojos? ¡Ay! ¿Qué tendrá tu mirada? Que enloquece mi vida si no estoy junto a ti Si no estoy junto a ti Si no estoy junto a ti Si no estoy junto a ti